¿Qué es la peluquería? Soy Deli Castro, Delma Deli Castro, y vivo en Neptunia, en el asentamiento Las Cumbres de Neptunia, que está en Canelones. ¿En Canelones? ¿Y qué trabajás? Soy estilista, peluquera y trabajo a domicilio. Ah, qué bueno. ¿Y eso estudiás qué, para peluquería? En realidad, yo aprendí de forma autodidacta, la mayor parte, y por supuesto, observando y aprendiendo de otras personas. Tengo muchos años. ¿Hace mucho que trabajás de eso? Sí, más de 30 años. Más de 30 años. ¿Cómo llegaste a vivir ahí? Bueno, porque estuve viviendo también más de 30 años fuera de Uruguay. Yo soy una de las personas que buscó otros caminos. Y decidí volver con mis hijos. Tengo dos hijos que nacieron en Chile. Quería volver a Uruguay para educarlos acá, a ellos, para que pudieran estudiar acá. Porque en Chile no estaba a mi alcance pagarles la educación. Y, bueno, no tenía medios, no tenía vivienda. Y, bueno, el lugar donde estoy, conocí que existía ese lugar donde había terrenos disponibles para construirse algo, que estaban abandonados hacía más de 30 años. Y con ese dato me animé a ir a tomar posesión de un terreno y construir mi casa en las Cumbres de Neptuno. Y, ¿qué casa tenés? Tengo una casa de madera, una cabaña, que todavía está sin terminar, pero está. ¿Qué comodidades tiene? Tiene un dormitorio, cocina, comedor, baño. Y, bueno, para mí la mayor comodidad, aparte del techo, que es importantísimo, tenemos un espacio donde plantar, plantamos nuestra comida, que es muy importante en este momento. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Podés vivir de esa huerta o no? No, no vivo, pero ayuda, ayuda. Podemos tener algunas verduras, estamos plantando permanentemente. El terreno es un lugar donde hay muchos eucaliptus, entonces... Lleva tiempo, vamos haciendo suelo y plantando de a poco. ¿Cuántos chicos tenés? Bueno, mis chicos no son tan chicos. El mayor tiene 26 años, él vive en Chile, se volvió a Chile. ¿Se quedó ahí? Él volvió, después de venir a Uruguay, eligió volver a Chile. Y el menor tiene 24 años recién cumplidos, que vive conmigo. ¿Trabaja, estudia? Él es músico, trabaja tocando en restaurantes, en los ómnibus, en changuitas que le salen de construcción. Y estudia música, también en forma autogestiva. Él estudia permanentemente su pasión, que es la música. ¿Tu barrio, ahí tenés el saneamiento? No, no tenemos saneamiento, no. Nosotros tenemos en muchas de las viviendas, el saneamiento es baño seco, que se composta los desechos orgánicos, que el baño seco no contamina, que no se necesita de agua. Y el procesamiento de los desechos orgánicos humanos, con un tiempo de procesamiento, también sirven para abonar, por ejemplo, árboles. Y también en muchos casos hay pozos negros, pozos sépticos. ¿Y cómo cocinaste? ¿La electricidad tenés? Tenemos electricidad. En todo el barrio accedimos a un plan de regularización de la electricidad, que es un plan básico, social. Y agua, en algunos casos, en muchas partes del barrio, están conectados a OCE de forma regular. Y en otros casos no hemos tenido acceso a bajar los caños de OCE, y entonces conectamos de las canillas que hay. ¿En el caso tuyo conectan un canillas del barrio? Sí, sí. Somos varias manzanas que estamos en esta situación porque, en realidad, por más que tenemos voluntad de pedir el agua para las zonas que faltan, los precios para llegar con las cañerías son inaccesibles por ahora. ¿Entonces cómo haces? ¿Vas a buscar al balde? ¿Vas a un balde? No, no. De las canillas se sacan caños que van pasando por los terrenos, y de ahí se hacen otras conexiones y todos tenemos, pero... ¿Y querés internet? ¿Internet? Sí, hay, sí. ¿O sea, conectividad tenés? Sí, sí, sí. ¿Y tu trabajo es regular todos los días? Bueno, yo estoy empezando de vuelta, de cero, hace casi dos meses, y va lento. Entonces, hay días que sí tengo trabajo, otro día que no. Estoy en pleno inicio de difundir y de hacer la clientela base que necesito. Y también estoy buscando una oportunidad de trabajo algunos días en la semana, algunas horas, para compensar, para ir haciendo un piso, ¿no? Reclamabas aquí en tus palabras sobre el tema de la tercera edad. ¿Cuáles son los reclamos, así, fuera de ese que parece más urgente de la COVID-19? Fuera del tema de la salud. Bueno, la salud para la tercera edad es un tema muy complicado, sobre todo cuando se es pobre. Y con cómo funciona el servicio de salud pública, no todo el mundo tiene, digamos, goza de buena salud, ni recibe a tiempo los tratamientos. Pero bueno, la pobreza es importantísima. O sea, la salud, acompañada de la pobreza, agrava todo. O sea, se potencia. Gente que vive en los asentamientos, y más siendo de tercera edad, sí tiene la suerte de tener una pequeña jubilación o una pensión a la vejez, aún así no llega a fin de mes. Entonces, la pobreza también acarrea problemas de salud, ¿no? Entonces, va todo junto. Te agradezco mucho. Yo a ti. Muchas gracias. Gracias.